De repente desapareció y no quería, no quería que la vieran, ¿verdad? Y bueno, señores, en declaraciones para Venga la Alegría de TV Azteca, la ahora viuda de Andrés García, la señora Margarita Portillo, aseguró que los hijos del actor no estarán presentes en los servicios funhebres que se le realizarán al conocido actor en Acapulco. Y es que pese a que se realizará un funheiral abierto al público, Portillo señaló que sus hijos Andrés García Jr., Leonardo García y Andrea García no estarán participando en El Último Adiós en honor al actor de 81 años. Pudimos ver a la hija más pequeña del primer actor dando a conocer a través de Instagram su primer mensaje donde se despide de su padre. Es una imagen donde se pueden ver cinco aves volando en el mar y la conductora escribió. Gracias por las memorias, gracias por lo aprendido. Espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba. Descansa en paz, papá. Gracias a todos por su apoyo y bendiciones. Y bueno, amigos, hasta el momento es la única de los descendientes de Andrés García que ha ofrecido un mensaje ante la lamentable partida de su padre, aunque no precisó si se trasladaría al puerto guerrerense para asistir a los servicios en memoria de su polémico papá, ya que sabemos que Andrea García reside en Los Ángeles, California. La viuda del galán de telenovelas, García, señaló que los hijos del actor han tenido actitudes que calificó como groseras ante la petición que el actor hizo sobre la visita de sus hijos. La señora Portillo los ventaneó señalando que Andrés García Jr. mintió al declarar que tenía un viaje a Italia, al cual no podía faltar, asegurando que el hijo mayor del astro le habló con lenguaje suez e hizo comentarios de muy mal gusto sobre su padre, además de aseverar que Andrés García sí quería recibir la visita del más grande de sus hijos. También afirmó que, aunque Leonardo se encuentre en Guerrero, el actor no le ha contestado las llamadas ni le ha respondido mensajes de texto, pero que su padre aseveró en sus últimos días que sí quería ver a su segundo hijo, además de esto, Margarita Portillo comentó que sí tiene su permiso para acudir al funeral. Sin embargo, cuando los medios le cuestionaron sobre la llegada de Andrea García, la viuda señaló que el actor no quería tener contacto con su única hija, afirmando que el galán dijo, Y bueno señores, ¿ustedes qué opinan de todo esto? En otros temas te cuento cómo fueron los últimos días de Andrés y su intento por reconciliarse con sus hijos en este video.